Muy buenos días, muchas gracias a todos. Nos acabamos de enterar ahora mismo del rechazo de las medidas cautelares y, por tanto, se permite mantener la actividad a la estación de esquí y, por tanto, a los esquiadores que puedan disfrutar de ella. Tengo que decir, en este sentido, que ha imperado la razón, ha imperado el sentido común y quiero decir que Sánchez tiene que frenar sus ataques contra los intereses de Castilla y León. Allí donde hay una posibilidad de desarrollo económico-social en el mundo rural, hay un ataque inexplicable por parte del Gobierno Sánchez. No lo entendemos. Yo dije que iba a proteger a la comunidad autónoma de Castilla y León, a las personas de Castilla y León y, especialmente, a las personas que viven en el mundo rural, que desarrollan su actividad económica en el mundo rural y hoy los tribunales de justicia nos han dado la razón. Por tanto, quiero trasladar esa política de confianza, por un lado, de congratularnos de esta decisión judicial que se va a mantener abierta la actividad de la estación de esquí hasta que se resuelva el fondo del asunto, que tardará todavía varios meses. Por tanto, esta es la reflexión que yo les quería hacer. Esta es la descknowizar laswitza social. Así que laArt. Gracias por ver el corazón.